Me voy para la cumbiamba, la toca del acordeón, a ver si encuentro quien pueda, quitarme la picazón, a ver si encuentro quien pueda, quitarme la comezón, hay que me pica la picazón, hay que me come la comezón, hay que me pica la picazón, hay que me come la comezón. La hija de mi comadre, de mi comadre Asunción, estaba desesperada porque tenía picazón, estaba desesperada porque tenía comezón, hay que me pica la picazón, hay que me come la comezón, hay que me pica la picazón, hay que me come la comezón. Voy a pedirle a mi novia de todito corazón que me dé la medicina pa' curar la picazón, que me dé la medicina pa' curar la comezón, hay que me pica la picazón, hay que me come la comezón, hay que me pica la picazón, hay que me come la comezón. ¡Ayyy! 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 Hay que me pica la picazón, hay que me come la comezón. Hay que me pica la picazón, hay que me come la comezón. Gracias por ver el video